Un accidente que afortunadamente no tuvo consecuencias fatales se registró durante la jornada de ayer en un camping ubicado en el sector de Ragüe Alto y que no está operativo para el nado. Trece personas fueron rescatadas afortunadamente con vida de las aguas en un operativo comunitario entre los barraniantes, entre bomberos y también personal del SAMU. Dos menores de edad y un adulto fueron rescatados del río Ragüe luego de ser arrastrados por el caudal mientras se bañaban en el sector del Parque Arnoldo Cain en Ragüe Alto. Quienes se encontraban en el lugar realizaron un operativo comunitario de rescate complementado por voluntarios de bomberos logrando evitar la muerte de los involucrados. El hecho se produjo luego que dos menores de edad de 10 y 12 años fueron arrastrados por la corriente. El hombre, identificado como Héctor López Asenjo de 24 años, se habría lanzado al rescate sucumbiendo también ante la fuerza del caudal. Según el vice superintendente del Cuerpo de Bomberos, Patricio Ponce, la situación provocó la reacción inmediata de la alta concurrencia a esa hora que se encontraban en el Parque Arnoldo Cain solicitando la presencia de personal especializado de bomberos. Afortunadamente las tres personas que se estaban casi abogando fueron rescatadas por bomberos de asorno en la cual tenemos una compañía especialista en rescate, que es la quinta. Hizo un muy buen trabajo y a Dios gracias a estos jóvenes salieron, digamos, airosos de esa emergencia. Las tres personas fueron trasladadas a la unidad de emergencia del Hospital Base de Osorno por personal del SAMU, no sin antes haber recibido los correspondientes maniobras de reanimación. Se informó que en el lugar donde se produjo el incidente, usualmente se realizan labores de extracción de ripio por lo que se han formado varios hoyos en el lecho del cauce, convirtiéndose en una zona de riesgo para accidentes similares.